Festejando aquí el Día del Padre. Sí, empieza. Esta es una tarjeta de regalo que me dio Susana y Peter para el Día del Padre. Este dice, papá, ser tu hija me enseñó a que para ser verdaderamente fuerte hay que tener un corazón noble y generoso. Feliz Día del Padre. Gracias por siempre ser un buen padre. Una persona a quien admiro y quiero con todo mi corazón. Con amor, Susana. Gracias. Ah, me vas a compartir de allí, ¿verdad? Acuérdate que yo te compartí. Y este es de Juan Pablo, Noemí, su familia. Yasmín, Jenny. Jenny y la familia Montaño Amado. Oh, me vas a compartir, ¿verdad? Dice, pues dice en inglés, Dad. Dad, sé que siempre puedo contar contigo, con tu amor y tu sabiduría. Hoy me gustaría darte las gracias por todo lo que hiciste y todavía haces por mí. Te quiero mucho. Feliz Día del Padre, Juan Pablo Montaño. ¿Y lo puso él? Sí. Ay, bravo, hijo. Te he enseñado a las gracias a meter a los manos de abajo. Mi suero ya sabe cómo somos nosotros medio secos, así que no hay tarjeta, pero hay tarjeta. ¿Medio seco de qué? Yo le di un abrazo en la madrugada. Este es el regalo de Jorge, Amanda y sus niñas. Elegante pa. Para Rocky Point. Gracias. ¿Se ha ido a la chica? ¿No? ¿Se ha ido a la chica? ¿No? ¿Se ha ido a la chica? ¿No? ¿No? ¿Eso realmente se ha ido? ¿No, pero la suena? ¿La suena que la suena que la suena? ¿Y los de los de los de los? ¿Vos? ¿Están wildes? No, 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 no. Esa es mi nieta la que le da vergüenza que la saque. Como si estuviera tan fea. Y aunque estuviera, ¿qué le hace? Y estas son las otras donas. Y esta es la chiquitilla, el esquilincillo. ¿A poco tienes vergüenza? ¿A poco tienes vergüenza?